Alumnos de la carrera de mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de Zacatecas entregaron 38 mil pesos en especie a asociaciones civiles de protección animal como parte de las acciones de gestión y organización de eventos que integra su carga de materias. Formados en diferentes equipos, estudiantes del cuarto cuatrimestre lograron reunir apoyos como croquetas, artículos de limpieza y atención en veterinarias que fueron entregados a Asociación Amor y Vida Animal y Love Dog. Se le hace entrega al albergue Doglog por la cantidad aproximada de 25 mil pesos. Se le entrega, es lo del lado izquierdo, se le entrega alimento y citas para caninos. Un aplauso por favor. El director de la carrera, Tirso Noé Pacheco, reconoció la labor de los alumnos y aseguró que los eventos que organizaron superaron las propias expectativas de los docentes. Estos esfuerzos son muestra de cómo sí podemos hacer bien las cosas. Tanto así, la capacidad que tienen para poder conjuntar patrocinadores, público y estudiantes. Yo estuve participando, y les voy a comentar, en la caminata de cinco kilómetros que se hizo. Yo pensé que iban a ser menos, créanme. Por su parte, el rector Sergio Gómez Flores destacó que es importante dar continuidad a este tipo de apoyos y colaborar desde la academia a más asociaciones civiles, ya que la UTSAC es la universidad más grande de Guadalupe con 2.500 personas. Como rector y como parte de esta institución, me da mucho gusto que este programa educativo se enfoque a esta causa que es muy noble, que falta mucho por hacer, pero siempre hay que empezar con algo. Y esto es muy importante, porque la parte que hay de tanta asociación, si se enfocan, como ahorita comentaba Violeta, es muy importante que haya continuidad y que inviten a más jóvenes. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.